Un importante procedimiento policial se realizó hace instantes nada más aquí en Inmediaciones de Brown y Esmeralda. Aquí vemos personal del Comando de Prevención Comunitaria y también de la seccional Primera de Policía, que terminó con la detención de tres personas que aparentemente estaban comercializando estupefacientes aquí en las inmediaciones. En un procedimiento de rutina, una interceptación vehicular que estaba llevando a cabo el personal del Comandante de Prevención de la Comisaría Primera, ven un coche moderno de alta gama salir de la villa, les resulta sospechoso y este vehículo trata de eludir el control policial. Por tal motivo, lo interceptan y procede a la identificación de las personas. A la par, requieren un testigo hábil y efectúan una requisa del vehículo, encontrando entre los asientos dos ladrillos compactos de marihuana, de aproximadamente un kilo cada uno, unos 50 gramos de cocaína, una balanza de precisión, un estilo plasma que estaba también en la parte trasera, posteriormente requisada la gaveta, cerca de 5.000 pesos en efectivo con dos celulares y por tal motivo proceden a la detención de estas personas. Comisario, ahí vemos como dos especies de ladrillos de marihuana, ¿es una cantidad importante? Es una cantidad importante para esta ciudad. ¿Y quiénes son las personas detenidas? Las personas detenidas, Urrea Fuentes Carlos, de la ciudad chilena, Torres Cristian Alejandro y García Sergio Oscar, los tres ciudadanos de acá de Bahía Blanca. ¿Serían conocidos, digo, con antecedentes penales? Eso es lo que estamos chequeando en este momento, a ver si tienen antecedentes. ¿Algún arma? ¿Encontraron? Porque veíamos al menos un cuchillo. Un cuchillo nada más, era el único que llevaban, armas de fuego no llevaban. ¿Se resistieron a la detención? No, 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 porque se vieron superados numéricamente, aparte pidieron apoyo enseguida al personal, concurrió el personal de Comisaría Cuarta, CPC, entonces no pudieron oponer resistencia. ¿No intentaron darse la fuga? Porque lo vemos acá el vehículo con intenciones de llegar hasta Abraham. Sí, sí, pero no llegaron, no llegaron a lo que era cometido. ¿El comisario venía por Esmeralda el vehículo? Exactamente, venía por Esmeralda hacia Abraham. ¿Ahora van a ser todos trasladados a la seccional? A la seccional primera. Hola. 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 Hola.